Muy buenas chicos, en este vídeo os traigo la tercera parte de los 8 imprescindibles datos curiosos. El alfabeto hawaiano tan solo tiene 12 letras, siendo así el alfabeto más pequeño del mundo. Las botellas de refrescos de la compañía Coca-Cola eran originalmente de color verde. Solo una persona entre 2.000 millones de personas puede llegar a vivir 116 años o más. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde sus inicios. 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente pueden causar la muerte. El Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial dos veces. Los caballitos de mar eligen una pareja durante toda su vida. Cuando esta pareja muere, permanecen solos por un tiempo y mueren al poco tiempo. Las semillas de la manzana contienen cianuro. Comerte 40 o 50 de estas podrían ocasionarte la muerte. ¿Alguno de vosotros que ha visto el vídeo no quiere suscribirse al canal? Yo. ¿Alguno más? Venga, ser sinceros. ¿Alguno más no se va a suscribir? Yo. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal para poder ver más vídeos de este estilo. ¡Gracias!